Entre Barcelona y Español Saludo protocolario de los jugadores del Español Desde el portero prácticamente siempre que saque el portero y desde el medio campo también Atención que ha robado el balón a Luis Suárez tras un error del Español en la salida La pelota en la frontal del área con a Leo Messi que la pone para animar Animar sale valiente para poner ahí su Javi López que consigue rozar el balón Y él controla lo... Dani Alves, atención al robo de balón, Marcos Asensio tiene por delante ya solo la portería y dos centrales Acompaña a Caicedo, aguanta, juega para Caicedo, perfecta Caicedo ¡Gol del Español! ¡El contragolpe perfecto! Rosita en el palo izquierdo Toma aguanta, ¿verdad? Asensio y luego la pone... Ahí está el error de Dani Alves Luego la definición magnífica de Caicedo Su pierna buena a la izquierda y luego eligiendo el palo Bueno, pues el... Ahí está el error... Se pone espectacular con este 0-1 El error de Alves y el acierto de Marcos Asensio en todo En el robo, en la conducción y en el momento del pase para pelota Neymar Se la robó Javi López, ahora es Sergio Busquets el que se hace con ella La pelota para Leo Messi en la frontal del área Leo Messi... Yo creo que es fuera de juego, ¿no? El colegiado dice que no Y la pelota termina en saque de... No, ahí parece... No sé, muy difícil Es de tirar el libro para saber si está por delante Buscando a Arda Turán por el centro Messi Se lía para en la salida Raillo, atención al dispano No, va a poner el centro Luis Suárez reclama un penalti que el colegiado no ve El balón para Messi Messi en el mano a mano Y el empate del partido con Leo Messi 12 de encuentro Penalti, en esa ocasión Porque yo creo que eso es mano, ¿eh? Yo creo que es mano Se da la sensación de que es fuera Pero la mano es muy clara Pero no hay... Messi hacia la banda Una inyección de velocidad Ese pase de Iniesta Pase de Iniesta Pase de Iniesta Perfecto Perfecto La verdad que no está demasiado exigido Pero da un pase relativamente Tiene de atrás rompiendo En el Barcelona Va a sacar la falta al Espanyol Lo hace cerrado Segundo palo Se va envenenando Y Ter Stegen la tiene que echar a córner Juega el Barça Busca la diagonal Neymar Por dentro ahora Andrés Iniesta Espera la llegada de Neymar Se la pone en la espalda Ahí va el disparo Toca la pelota Pau López 10 córner Que lo acabará haciendo bastante seguramente Atención que robó una pelota ahí peligrosa Al Barcelona Por mediación de Luis Suárez Abriendo para Neymar Que viene de cara Le gana la partida a Javi López Que consigue dar la vuelta Se queja de un golpe Neymar El colegiado dice que no hubo gol Al balón Sino a su pierna Efectivamente Golpea Le pega atrás Ahí le pega Le pega la... Golpea la pelota Messi Sobre la portería Golazo extraordinario De Leo Messi Contra la base inferior Del larguero Y bota dentro Es que ni siquiera es Una situación ideal Es decir que no está Ni mucho menos en una posición Yo creo que Pau Va demasiado Va demasiado hacia la esquina Y se va Se pasa de frenada Sí, sí Ahí lo vamos a ver Dado ley de la ventaja Neymar se ha metido en el área Con el balón controlado Atención a esa pelota Suelta Paul López Busca largo arriba Jordi A Leo Messi Recibió de Luis Suárez Balón interior Perfecto Neymar Neymar Se la va a jugar Fuera de juego Parecía claro Esta posición es dudoso ¿Verdad? Dudoso, sí Ahora que buen primer control De Suárez Para quejarse digo Pelota De Andrés Iniesta Balón interior Para Leo Messi Messi que mete el pase de la muerte Y llega el tercero de Gerard Piqué Extraordinaria Empezó la segunda mitad Como dejó la primera Ese pase vino a la perfección Mejora aún el centro de Messi Y Piqué Es letal desde cuatro metros Sí, sí La jugada es una maravilla Iniesta está abordando el fútbol Hoy, está siendo espectacular Lleva ya un par de meses Desde el partido Golpe entregándolo Balón a la banda Luis Suárez Devuelve para el turco Gana la línea de fondo Atención a la jugada Para el Barcelona Va a poner el pase Arda Turán El balón para Pau López Que despeja Y pierde la ocasión De marcar el cuarto El Barcelona Todo el incómodo Que estuvo el Barcelona El primer tiempo Que lo estuvo Y lo comentamos Está dando bastante comodidad Ahora Ahí, bueno, bueno Ahí está La razón Y me temo Que no parece demasiado fortuito ¿Verdad? Pelota para la segunda línea Sergio Busquets Que cambia Hace la zona Donde aparece ahora Leo Messi Messi que vuelve a entrar En zona de disparo Golpea Fuera A la derecha de la portería El español Mete la pierna Javier Macherano Le robó La pelota Salva Sevilla Se va con el balón Ahí Andrés Iniesta La deja perfecta Animar Oportunidad Y madre mía Cómo ha salvado el español El cuarto Otra vez Iniesta O sea Está obstaculizando al argentino Y consigue su objetivo El otro día cuando ya tenía Pero inclusive ha añadido Un elemento más de conducción del equipo ¿No? Que lía Andrés Iniesta nuevamente Balón para Messi Atención a Messi Que juega Para la entrada de Arturán Disparo Paul López Arturán Va a golpear Messi No Será Neymar Dispara La sacó Paul López Acercarse a la defensa Para dejar muy poquito espacio El Barça Intenta romperlo por fuera Jordi Alba La pared Y va a haber falta De Hernán Pérez Y podría dar la tarjeta No, no Va a haber Sí, pues tenía amarilla ¿No? A la calle Sí En la segunda Hernán Pérez En la segunda De Hernán Pérez Sobre todo Los últimos 15 minutos Ahí lo hemos repetido Como le mete la cadera Y evitando La progresión De Jordi Alba Y sin siquiera Mirar a la pelota Acerano 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 abriendo el balón Hacia la banda Para Andrés Iniesta Y se va Neymar Con velocidad de Javi López Que finta le acaba de hacer Dentro del área Perseguido por Dios Intenta el pase de la muerte El disparo de Luis Suárez Que es el más El jugador del español Bueno Yo que es el más listo de la clase Michael me refiero a esto El rechazo llega al primero Él adivina Por dónde va a salir la acción Y cruza Para buscar el remate Atención A la calle Atención que se lía esto Atención que se lía esto La cartulina para Luis Suárez Luis Suárez le dice que se calle Esa circunstancia Bueno pues parece que le dice algo a Luis Suárez No le ha dicho nada A la ritmo Esa es a Luis Suárez Es a Luis Suárez Y lo ha escuchado el colegiado Como si me le juega al mar Ahí va Neymar El balón al segundo Palo Que mal Ha medido Paul López Y ha estado acertado en el remate Luis Suárez Cometido delante Ahí está La acción repetida El fallo de Paul López El fallo de Jordi Alba Jordi mete para Luis Suárez Luis Suárez va a buscar el desmarque Por el centro Con Raquitín no están fuera de juego Ha tocado Paul López Salvando una más Jordi Alba La pelota para Luis Suárez Luis Suárez con Leo Messi Buscando por arriba Luis Suárez Busca el golpeo con la izquierda No llega nadie al remate Aleix Vidal Con Lo hace en corto Luis Suárez Para Neymar Neymar busca nuevamente a Luis Suárez De cabeza Luis Suárez A las manos de Paul López Le envío Ahí va a hacerlo para el primer palo Leo Messi El colegiado que dice que saque de Palón al punto de penalti Paul López De Luis Suárez La salida del español no va a ningún lado Neymar que se hace con la pelota dentro del propio área españolista Toca la pared de Messi Neymar Y el cuarto El cuarto de El Barcelona El cuarto de Neymar Le regala la pelota ya Neymar El error de Javi López Grave Porque La salida por donde lo he intentado Es una salida Teniendo en cuenta la inferioridad Numérica que tiene el español Bueno es lo que ha sido Un suicidio Si lo que ha sido Luego la pared es preciosa El tuya mía Y el remate de Neymar Bueno La segunda mitad Fútbol Club Barcelona Ha jugado francamente Pues eso le queda al partido Con el balón Leo Messi Entregando para Rakiti Le pega Rakiti desde ahí Saque de puerta Abre Mascherano para Leo Messi Messi tiene a Leis Vidal Corriendo por el centro La perfecta para Luis Suárez Atención a Por el centro del campo Tregando la pelota Neymar Luis Suárez de primera No, no No llega Luis Serez Al toque de Leo Portero que saque rápido No es el pique que tiene Paul López No sé si no está fuera de juego Fíjate Luis Suárez ¡Gracias!